atracadores matan rasos de la policía nacional en medio de un atraco en la vega bienvenidos a su canal de noticias y en fuego a fuego net con las mejores informaciones un raso de la policía nacional perdió la vida en la mañana de este sábado cuando éste trató de intervenir en un asalto el fallecido es identificado como robinson hill residente en la provincia de la vega el raso robinson hill murió de un disparo en la cabeza cuando éste recibía atenciones médicas en el seguro social de esa provincia el hecho se registró en la mañana de hoy sábado en la calle garcía godoy próximo al hospital luis morillo king de la vega en el suceso también resultó herido uno de los dos asaltantes los cuales fueron apresados por los agentes que le dieron persecución se confirma que el policía perdió la vida recibió un disparo en la cabeza este policía intentó frustrar un atraco que estaban haciendo oye el compañero de ustedes se está muriendo el compañero de ustedes se está muriendo bueno míralo aquí míralo aquí donde está el compañero de ustedes se está muriendo y 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 Se recuerda que en otro suceso registrado en el día de hoy en los guarícanos de Santo Domingo, dos policías resultaron heridos, de los cuales uno de estos falleció. Por lo que se estima que el resultado en el país para este sábado es de dos policías muertos y uno gravemente herido. Y ustedes, queridos suscriptores, ¿qué opinan de estos dos recientes acontecimientos en contra de la policía en el país? Sigan con nosotros y en Fuego a Fuego.net con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. Para que estés al tanto de todo lo que acontece.